Luego de 20 años, el gobierno del presidente Guillermo Lazo impulsó el proceso de reforma a la Ley Orgánica de Juventudes. Desde el 4 de enero se encuentra vigente esta norma, que reconoce las particularidades de la población joven en territorio nacional para promover sus derechos. Además garantiza su protección integral desde el Estado, sociedad y familia. Para su construcción se realizaron 221 mesas consultivas en todo el país, donde participaron 17.500 jóvenes y trabajaron en temas de salud, educación y tecnología, trabajo y empleabilidad, deporte, arte y cultura, liderazgo, promoción y protección de derechos y medio ambiente. Para su socialización y construcción del reglamento se han realizado 8 mesas zonales y 13 mesas cantonales con más de 3.500 jóvenes. El gobierno del Ecuador transforma la vida de los jóvenes.